Vamos a convocar a Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur, para que nos hable de este tema. Silvia Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Silvia, el tema de comedores, merenderos, la asistencia del famosísimo Ministerio de Capital y polémico Ministerio de Capital Humano, me acuerdo que se habían encontrado galpones llenos de comida que se estaba pudiendo, que se estaba venciendo, que no le habían repartido. ¿Cuál es hoy la situación? ¿Ha mejorado o sigue igual de mal? No, la situación sigue mal en el sentido de que la ministra Petovelo se monta sobre un relato mentiroso. Comenzó diciendo que los comedores eran fantasmas, se hicieron auditorías, se encontraron los comedores funcionando, nosotros tenemos las constancias de las visitas del Ministerio, incluso en ese momento se han comprometido a hacer llegar ayuda, algo que nunca llegó. Después, otras mentiras son que no se hicieron las rendiciones de algunos subsidios que tenían que ver con la compra de alimentos, eso también es mentira, eso también está en los papeles que lo corroboran, y de hecho el propio Ministerio no solamente ha tenido algunas indicaciones de la justicia o fallos judiciales para volver a entregar los alimentos, sino también ha tenido allanamientos, ¿no? De los papeles que ellos plantean una cosa y después eso es de otro modo. Así que bueno, seguimos en esa lucha, no es que es algo que se haya resuelto de ninguna manera. Incluso, el Ministerio ha firmado algunos convenios de asistencia con algunos sectores, con ACIERA, que nuclea Iglesia Evangélica, con CARITAS, que nuclea sectores de Iglesia Católica, con CONIN, que es una organización, una ONG que no tiene desarrollo nacional, pero tanto CARITAS como ACIERA han planteado que la ayuda que se les entregó es totalmente insuficiente para los niveles... A eso quería, Silvia, ahí quería una descripción un poco más detallada. ¿Se está entregando ayuda? ¿Cuánto se está entregando? Si se puede dar en porcentaje, si el 100% de los que necesitan ayuda la reciben, si menos del 50%, si el 10%, ¿qué ayuda se está enviando? ¿Y cuánto se están recibiendo ayuda de los que menos tienen? Mirá, las últimas charlas con la gente de ACIERA y de CARITAS, es que ni siquiera han cubierto los comedores que están a cargo de ellos. O sea, ni siquiera han resuelto esa situación. ¿Y en ese porcentaje, el cálculo...? ¿La gente que no tiene nada, qué está comiendo? ¿No está comiendo? Y la gente que no tiene, que no le alcance el dinero para comer, hay que recordar que este gobierno duplicó la indigencia. O sea, hoy es el doble la indigencia de cuando asumió Javier Milí. O sea, hay millones de personas hoy que están bajo la indigencia que significa que no les alcancen dinero para comer la comida que hace falta. Entonces, UNICEF dice que hay un millón de niños y niñas que se van a dormir sin cenar. Y más de un millón y medio que caltean al menos una comida diaria. Entonces, esa es la situación en la que estamos. Por supuesto que el gobierno, lejos de reconocer todo el entramado que hay de comedores y merenderos, porque no somos solo las organizaciones, hay clubes, sociedades de fomento, por supuesto las iglesias también. Pero si los que han firmado convenios dicen, incluso ellos que han firmado convenios dicen que es totalmente insuficiente la ayuda que llega, bueno, evidentemente el resto de la comunidad que lleva adelante esta tarea, bueno, lo está llevando adelante como ha mostrado nuestro pueblo infinidad de veces, ¿no? Que ante catástrofes sociales se da respuesta. Entonces se arma nota, se pone su bolsillo, se pone su bolsillo, se pone su ordenación. Silvia, ¿cuál es la dinámica? O sea, ¿se está ordenando el tema y cada vez va a ir llegando más ayuda o se está de a poco abandonando el tema y cada vez va a llegar menos ayuda? O sea, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? ¿Ordenar y mandar ayuda o abandonar el envío de ayuda? No, a ver, yo creo que el plan del gobierno es que la ayuda que llegue, llegue de manera individual, ¿no? Porque por eso ellos han duplicado los montos de la tarjeta alimentar, han incrementado también mucho los montos de la Asignación Universal. Ellos consideran que, bueno, como en otros aspectos, ¿no? Que la cuestión del individualismo, que la gente va a salir por sí misma adelante, cuando en realidad lo que nosotros conocemos es que de esto se sale trabajando solidariamente y trabajando colectivamente. Entonces es por eso que desfinancian los espacios comunitarios, comunitarios, porque tienen una visión, bueno, no lo invento yo, lo ha dicho Javier Milei, de que todo lo que es comunitario es una porquería, ¿no? O sea, dice que todo lo que tenga que ver con que la gente sea solidaria, bueno, eso es una aberración, que la justicia social es una aberración. Bueno, todas esas expresiones que lleva adelante el presidente, bueno, tienen que ver con cómo está desarrollando la ayuda social. Entonces, lo que hay que decirle es que aún con esa ayuda social tal cual la lleva adelante, lo que está sucediendo en nuestro país es que se duplicó la indigencia. Entonces, no... Pero digo, se duplicó y la indigencia y la pobreza no solo se duplicaron, ¿siguen creciendo? O sea, ¿van a ser peor todavía? Mira, nosotros hacemos un indicador barrial de precios, un índice barrial de precios, todos los meses, y medimos cómo es la evolución del precio de los alimentos. En este momento acabamos de procesar la inflación de los alimentos en el conurbano del mes de octubre, y nos va arriba del 8%. O sea que, evidentemente, 8%, bastante lejos de lo que está diciendo el INDEC, o lo que están diciendo algunas consultoras privadas. Bueno, solo para octubre. Entonces, evidentemente, hay un problema muy grave respecto del acceso a los alimentos para la población en general. Y esto es algo que, evidentemente, ni a la ministra Petobel o ni a Miley le importan. Y, bueno, creo que va en tándem con lo que sucede en otras áreas. Celebran determinados números, que evidentemente, no sé, a los sectores financieros les está yendo muy bien, pero después a la gente en lo cotidiano, en la cuestión de todos los días, en resolver los problemas todos los días, bueno, estamos yendo para atrás. Y seguimos yendo para atrás. Vos me preguntabas, ¿eso está empeorando? Y mirá, si tenemos 8% de inflación de los alimentos en los negocios de cercanía, sí, entonces está empeorando la situación de la gente, porque no ha habido una recomposición del 8% en un mes, ni de los salarios, ni de las ayudas sociales, ni de los ingresos de la familia. Está. Bueno, Silvia Sarabia, dirigente nacional de Libres del Sur, muchas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias a vos. Que siga muy bien, buen fin de semana. Muchas gracias.